¡Esto huele a corral! ¡Qué bonito atardecer en los valles del Sinú! ¡Qué bonito atardecer en los valles del Sinú! ¡Cuando se ve recoger el ganao blanco Cebú! ¡Cuando se ve recoger el ganao blanco Cebú! ¡Ay, mi carajo! ¡Qué bonito atardecer en los valles del Sinú! ¡Qué bonito atardecer en los valles! ¡Qué bonito atardecer en los valles! ¡Qué bonito atardecer en los valles del Sinú! 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 ¡Qué bonito atardecer en los valles del Sinú!